Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar. Así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Mis padres no son perfectos. Mis padres no son perfectos. ¡Gracias! 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 Y estoy sincero, dime qué es lo que tú quieres, dime algo por favor, por favor. Solo quiero darte con mi corazón, solo quiero darte todo lo que soy, por favor. Solo quiero darte con mi corazón, dime algo por favor. Solo quiero darte con mi corazón, solo quiero darte todo lo que soy. No sé por qué siempre peleamos, si tú y yo tanto nos amamos, mami ya nos olvidamos de todo lo que nos unió. Porque siempre yo te culpo de todo lo que nos hicimos, si los años que vivimos fueron más que paraíso, paraíso. Siento a veces miedo, que todo está perdido, no dejes que se caiga, este corazón mordido. Solo quiero darte con mi corazón, solo quiero darte todo lo que soy, dime mami ya. Solo quiero darte con mi corazón, solo quiero darte todo lo que soy, dime todo lo que tienes tú, dime mami ya. Regálame un trago de luna porque se pone oscuro. Sírveme un sorbo de mar para calmar la sed Envuélveme en hojas de cielo para sentir el vacío Y alístame un rayo de sol porque sé que hace frío Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven que me pierdo si no te siento Cuando despego mis pies del suelo Sigue mis huellas el caminar Para que entiendas que no te miento Vámonos juntos a algún lugar en medio del desierto Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te puedo ver Ven a mí, ven a mí, espantemos las sombras Ven a mí, ven a mí, para poder respirar Ven a mí, 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 ven Por ti muriéndome, pidiéndole al viento un día más Y voy mintiéndome, creyendo que no vas a ver lo que es en ti Por ti muriéndome, pidiéndole al viento un día más Y espantemos las sombras, ven a mí, ven a mí Si no te puedo ver, y espantemos las sombras Ven a mí, para poder respirar Cuando te vi, con tu vestido que quita el aliento en un segundo Comprendí, que era el momento que buscaba Cuando te vi, supe que el destino te puso esta noche para mí Y no me aguante la gana Hagamos esto sin apuro, que entre tú y yo siento un amor puro Alejo de este mundo tan duro, y cuando estás conmigo No pasan las horas, baby te espero, no importa si te demoras A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo La noche es nuestra, tomate tu tiempo Le damos suave, pa' que no acabe A paso lento, sé que te gusta que toque tu cuerpo La noche es nuestra, tomate tu tiempo